Ahora quiero mostrarles esta otra cara del deporte y es que así son ahora los vestidores y los baños de la piscina olímpica del complejo deportivo del Indes, ex finca modelo en Santa Ana, los cuales se encontraban en deplorables condiciones no aptas para el uso de los atletas y público en general. La pandemia del COVID-19 no impidió los trabajos en un plazo de 60 días con una inversión de 26 mil dólares, los cuales se emplearon para el cambio total de la estructura del techo, cielo falso, instalaciones de nuevos sanitarios, paredes y pisos y a la vez fueron incorporadas divisiones separatorias de los servicios, los cuales antes de esta remodelación no existían. La pandemia del COVID-19 no existían.